A Gracie yo la descubrí por las redes sociales, porque es una maestra de cómo organizarse muy bien con las redes sociales, tiene un montón de seguidores y lo hace todo bien. Estoy contentísimo con el disco En Tus Planes, porque después de haber disfrutado del single Market, de estas cuatro canciones, estos cuatro singles que he compartido con grandes artistas como Sebastián Yatra, Gracie Rendón, Juan Magán y Alejandro Fernández en una maravillosa balada, pues sigo el camino de esta rumba latina con esencia de mi tierra. Tiene varios géneros musicales, está clarísimo que esta rumba es la que siempre me ha definido, la rumba latina, y dentro de la rumba sí que tenemos más efectiva y más rápida, tenemos una rumba más romántica, otras rumbas más raciales y más fuertes, otras rumbas más tropicales, con sonidos más caribeños. Hay baladas, por ejemplo, y canciones que nos hemos enfocado también en unos arreglos especiales más dedicados para el seguidor músico, con ciertas armonías, canciones que a lo mejor son menos comerciales, pero que se aprende muchísimo de ellas también. Todo tiene que ver con el feeling, con el feeling, con la amistad, con la esencia de la persona. Mira, cuando conocí a Sebastián Yatra, lo conocí en Londres, hicimos un concierto con Juanes y Juan Luis Guerra, los cuatro juntos en el O2 Arena de Londres, me acuerdo, y estábamos muy cerca, los camerinos, y escuchaba que estaba calentando. Rápidamente empezamos a hablar de técnicas vocales, de por qué, me preguntaban muchas cosas, por qué utilizaba la voz así, por qué en estas canciones así, y me cayó muy bien. Y yo, fíjate, tenía pensamiento de sacar, a partir de hoy, en solitario, pero me cayó tan bien, que automáticamente hablé con la discográfica, descubrí que también estaba en la misma que la mía, en Universal Music, y como nos caímos tan bien, pues lo invité. Y esa fue la primera aventura. Después con Gracie, a Gracie yo la descubrí por las redes sociales. Esa actriz, desde pequeñita, pero también canta, y ha ganado un concurso de baile en México. Digo, esta muchacha que hace mal, hace algo mal, y lo que me gustó es que era una muchacha trabajadora, joven, y yo creo que a la juventud hoy día lo que le falta es que hagamos más comunicaciones de este tipo, que para conseguir los sueños hay que trabajar, y hay que esforzarse, y hay que levantarse del sofá de tu casa para buscar esos sueños. Esas personas son las más influyentes, porque son jóvenes, pero son trabajadores, y por eso están conmigo en el disco. Siempre me he enfocado en el pop, pero cada cierto tiempo he sacado algún proyecto menos convencional. Por ejemplo, ese proyecto que me llevó al Teatro Real de Madrid, el concepto acústico, cuando en aquella época la industria musical estaba fortísima con la música electrónica, pues a mí me quería hacer algo completamente diferente, y también nos llevó al Royal Albert Hall de Londres, al Cannes Hall de Nueva York, y fue una gira donde descubrí mi voz en una faceta que jamás pensé que iba a encontrar rincones y matices que después he ido utilizando en otros discos. Entonces, los discos pop son muy importantes, pero vendrán otros géneros bastante interesantes que me gustaría compartir con la gente. Ya saben que nosotros tenemos las mejores entrevistas con tus artistas favoritos, Ivy Queen, Farruko, Sebastián, Yatra, son muchísimos. Y también hablamos de Beyoncé, Rosalía, de todo el mundo. Y de muchísima más, así que suscríbanse aquí para que no se pierdan de absolutamente nada.